Nuestro caballo de Troya Lo vamos a destrozar Eso es lo que descubrí, que es una estrategia de ellos Para destruir a Don Vivo para Don y esta revista es mi vida Necesito volver a ir Hecho ¿No sabes qué? Le queda poco tiempo Porque la voy a refundir Estoy buscando informaciones A ver, no queda nada de esa locutora chirusa Lejos, ¿a qué tal? Ella es Lola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Yo soy la del problema Aquí no hay problema, sino etapas que superar ¿A todos les costó tanto como a mí levantarse? Ay, yo te digo, si no lo tenías este loco al lado O sea, como que quedaba en la almohada pegada Contá, contá Hagan café contá No, no, por favor, que estoy mal en el estómago Voy a vomitar Lo voy a ir yo, no aguanto más Vamos, vamos No, vamos, no Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Lucas, ¿cómo están? Yo Mariana Eh, vine porque vi a Martín hablando algo muy raro con una mujer en la radio ¿Algo raro? Sí ¿Pero qué? ¿Algo de qué? Algo que te quieren hundir Mirá, me saqué una foto ¿La conocés? ¿Cuál es el centro del conflicto? ¿Qué es lo que no te deja que te libere? Era El hombre Yo Fui Antes Vení a bailar con los ojos Pará, 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 pará Entonces es una humorada ¿Cuál es la onda de No, cómo Se van sacando Vení, sumate Pero No, es algo que no entiendo Chicos, disculpen, pero ustedes no son swingers Bueno, chicos, relajen Vamos a bailar un rato Dale, vení, con nosotros Y vos arrancás Vení, por acá No, no, no No, es que Pará, pará que yo te explico Arrancaste enseguida, no te costó nada Lo que estoy diciendo Que no, no Hubo un malentendido, está todo bien Respetamos su estilo Pero no, no somos swingers Todo bien, pero nos invitaron a cenar Vos estabas con un jolgorio, viste Yo nunca Nunca interpreté que Que era para algo swingers Cuando hablamos Y no entendiste Habíamos hablamos de este tema de la confianza Bueno, intentemos Escuchan el tema Vamos a hacer una cosa Vos bailá Te vas relajando Pero vas, mirá Pero para eso Yo te entiendo, tranquilo Tranquilo Nosotros buscábamos una amistad Y charlamos de un tema Por ahí nos podemos ayudar Relájen un rato Vamos un rato al cuarto No, si yo no tengo Digamos No puedo tener No me sale con él Me va a salir con los Los cuatro juntos No ¿Me estás tirando a un amigo? No, pero bueno No, pero bueno A mí me daría mucha impresión No, a mí tampoco No, pero no No, no tomen a mal Chicos Me hace venir hasta acá Me hace venir a ocupar Yo no sé si estaba tan bueno Al final Pero no te pongas mal Porque con todo respeto Se le decimos No, perdóname No sabía que Con todo respeto Pero por eso No, no No, no Yo sabía que había lugares Suidas Pero no Bueno, pero que está todo bien Segura Igual la pasamos bien Segura No, bañado No podemos venir Un rato Claro Disculpame La verdad no entendimos La onda para nada Pero pensamos que era un tema De amistad De contarnos los problemas Olvídenlo Olvídenlo Nosotros intentaremos La camisita ¿Te puede pegar un vientito? Ah, está bien Gracias Sí, gracias por la verdad Yo conozco gente swinga también No tuviera ningún problema Pero bueno, nada Te llamo cualquier cosa Por ahí, viste Cambié de opinión Y no sé qué onda Bueno Chau ¿Pero cómo que los escucha? ¿Qué es lo que decían? La verdad ¿Pero qué palabra por palabra? No sé Una frase como A Grace hay que hundirla Yo le saqué la foto Y me fui para que no me vean Y vine acá Pero ¿por qué me crearon un viejo en mí? Cherezada Escúchame, ya pasó Navidad Fin de año Estamos a Reyes No puede... Hello, Bobby No, nada ¿Qué está pasando? No puede ser La espuma se me está yendo De las manos No me la encuentro ya Está muy frío Bueno, todo Bueno, ya voy, ya voy En mitad de trabajo Sí Estoy esperando Sí, ya voy, ya voy Bastante ocupada Por lo que veo Si tu pollo ha ganado Conta conmigo, ¿sí? ¿Quién me quiere unir? Yo no me di cuenta En toda la tarde No, yo menos Si no, no los hubiera invitado Increíble Igualmente las terapias de shock No son buenas Bueno, tampoco esta es una... Es para decir No son buenas por lo que pasó Fue una experiencia Que no esperábamos Y nada más Sí, costumbres diferentes Costumbres O sea Sí No hay nada de malo ¿Qué va a ser? Tal vez con tiempo Ella te digo que dos minutos te besaba toda Por lo que yo vi Y él a vos también ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Sí Qué bárbaro Qué experiencia rara Y sí ¿Pero estás bien? Sí Sí Sí, con un agotamiento que... Es que hay muchos swingers por un día, me parece Sí Sí Swinger viene de swing Como de tener ritmo Y onda Yo lo voy a imprimir un poco de ritmo Y me voy a ir para casa Porque realmente no puedo... ¿Muevas? ¿Sí? Sí, sí Perdóname, pero ya me parece que... No, todo bien, todo bien Y vamos Es fatal salir que no... Que no estén Sí, a lo mejor están esperando Como te comen en un minuto y medio Las cosas se ponían difíciles para Facundo Aunque Lola era la mujer de sus sueños Él la necesitaba más... ¿Cómo decirlo? Físicamente Me estoy volviendo loco Está abierta la lista de jugadores, suplentes, aguateros, tifosi para el torneo Los vamos a destrozar ¿Te acordás lo que fue? Masaques, masaques Vamos a destrozar Pero, ojito, que nuestro coleador es Lalo y Lalo no está Bueno, es verdad, pero bueno, estoy yo Y ustedes tendrán que poner mucha gara, no sé Ay, mi amor Iban a tener que prenderle un buen velón a San Expedito Que es muy milagrero por excelencia Eh, mi amor, ¿por qué no te vas a freír potatoes, eh? Andás en algo útil, querida, eh Si freír a potatoes también sería una diosa Pero el otro día no te veías muy mal con mi habilidad ambidiestra Es lo que le dijo, lo que le dijo ¿Ya están entrenando? Sí, un poco Más o menos, te ganó Ay, fulito, vamos Ay, fulito Ay, fulito Nene, nene, nene No sé si se va a poder jugar el partido, ¿no? Hay que ver ¿Por qué decir que no? ¿Cómo no se va a poder jugar el partido? La fecha, la fecha es en un día laboral Ustedes vieron que no está aquí Y si no nos dejan jugar el partido Es deporte, deporte Es deporte de salud Y la salud es beneficio empresarial Es verdad, empleado feliz se factura más y mejor Pero eso es Suecia, muchachos Es cosa argentina Es cosa argentina ¡Gústame! Espérate, espérate Espérate Tu flor, mi flor Concentración, garra y amor propio Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Se les ocupa? Conta, mujer Partido, aténganse las cosas No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Es así Es así Cuando las cosas no son No son ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vamos afuera, Facundo Bueno, tenés un minuto Ahí voy Déjame terminar este tema Con Lola, que es importante Ahí voy Bueno Soltame la cuarta cosa No, no, no No, no Te digo esto Nada más Hoy no voy a la noche Yo tampoco puedo más Entonces Hoy no voy a la noche Voy a tu casa a comer Y de ahí sabemos Sí, dale Nadie se afa Sí, sí No se afás No tenés chance de ir a la noche Pensalo Mentalizate porque está bien Que estés preparado Sí, Patricio ¿Te dije que sí? No ¿Qué haces, nene? Bastante bien Escucha una cosa Necesito que me hagas una promesa Me vas a prometer algo Jurámelo Descruzá todo lo que tengas cruzado Pero me tenés que prometer Que te quedás en casa Pase lo que pase Te instalás Y no te moves Yo te voy a pedir Te voy a rogar Te voy a suplicar Que te vayas Pero vos te vas a quedar Instaladísima En casa Como un soldado No entiendo nada Pero Me hago la que entiendo Bueno, perfecto Acto de presencia Incondicional Sí Bueno, después te mando un beso Chao Sí Dale Espera Quería saber si puedo escribir La nota sobre los colores De la primavera ¿Qué te parece? Sí Sí, sí, sí Eso se ocupa generalmente Soledad Sí, es verdad Pero ella me dijo Que bueno Que si vos la autorizabas Ir a ver el partido No tenía ningún tipo De inconveniente Así que bueno No sé Ella me dijo Que hay un partido De fútbol mañana Puede ser Contra otra revista Bueno, cosa de hombres Viste, pero no sé Sí Mañana Mañana sí El partido Mañana sí Sí, 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 sí Sí, sí Para Sí Bueno, ahora igual Lo que tenemos que pensar Principalmente es Cómo es que vamos A reemplazar a Lalo Bueno, a ver, a ver, a ver Acá hay varias cuestiones Que resolver, ¿no? Primero es ¿Quién va a ser el capitán? Me parece que Más que obvio Que todos estamos de acuerdo Que la mejor Facción posible Soy yo ¿No es cierto? ¿Eh? Tengo el don de la palabra Para conmover al referí ¿Eh? Me temen los rivales Me respetan mis compañeros Y tengo el don de la pierna ¿Eh? El manejo Tengo habilidad Velocidad Pique Entonces, si es por una niña Creo que yo ¿Qué? Los músculos ¿Dónde los dejamos? Así el hombre En el vestuario Lo que nos sigue faltando En todo caso Es un jugador ¿No? Sí ¿Yo? ¿Puedo jugar yo? ¿Puedo jugar yo? Yo juego muy bien Te lo juro Yo sé jugar ¿Cómo te explico Que es un partido masculino? Muchachos Perdonen Muchachas también ¿Por qué discriminarnos? ¿No? ¿Por qué discriminarnos? Esa es la pregunta Yo no les prometo Gran despliegue Pero Cigarra Concentración Distribución de Juego ¿Cigarra? Ah, cigarra Ah, perdón Una cigarra Perdón Sí, porque fue confuso No, señor Me parece que Con el estrés que tuvo El ataque de estrés Es muy difícil Claro, claro Hay que cuidar al jefe Claro No puede ser más útil Como director técnico Pero por supuesto Claro Claro Sí, juego yo No, no podés ¿Puedo jugar yo? Por favor ¿Cómo no juega? Sí, no sé Bueno ¿Qué sé? ¿Qué va a jugar bien? No, lo que pasa es que hay una chica Es verdad que no juega mal también Hay que decirlo Eh, muchachos Acá decido yo Ya dijimos que soy el capitán Lo votamos todos ¿Ok? Bueno Está faltando Estás a dos No, pero tampoco lo votamos todos Bueno, sí, perdón ¿Hacía eso? No, no, no No, perdón ¿Qué decías? Nos sigue faltando un hombre Sí ¿Vos jugás? Sí, soy voluntarioso Sí Ok ¿Vos jugás? Oiga, Nicolás, esto y yo Nos falta un jugador, muchachos Otra vez Pero otra Bueno, bueno 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 Teo rico Bueno, ya está ¿Quién? Teo Un jugador Un jugador ¿Y qué tiene? No, está bien Será muy de madera Vamos a jugar Teo ¿Verdad? Gracias